Música Amigos, Guatemala sigue siendo noticia y en esta cobertura especial que venimos desarrollando sobre la crisis institucional que se vive en este país. Establecemos contacto con el señor Mario Polanco, él es miembro de la Organización de Apoyo Mutuo Guatemala. Señor Mario, bienvenido. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo evalúan ustedes en las últimas horas que se han registrado en Guatemala luego de esta convocatoria al paro nacional que se llevó a cabo este miércoles? Bueno, miren, lo interesante es que se han sumado a la convocatoria cuatro universidades, lo hicieron de manera institucional, la Universidad Nacional que es la más grande, la Universidad de San Carlos, luego está la Universidad Jesuita que es la Universidad de Papá de la Andiva, la Universidad Evangélica también, la Mariano Gález, y una universidad muy técnica, muy científica que es la Universidad del Valle. Hay marchas desde cada una de las cuatro universidades, siendo la de la Universidad de San Carlos la más numerosa, se circula, se estima, que de la Universidad de San Carlos hacia el centro vienen unos 20.000 estudiantes, docentes y pueblo en general. Ya aquí en el parque central ya hay varios miles de personas, o sea, dentro de un par de horas estarán dentro, frente al Palacio Nacional, no sé, 20, 30, 30 personas. ¿Cómo perciben ustedes la efectividad de este tipo, señor Polanco, la efectividad de este tipo de manifestaciones? ¿Cómo la ven ustedes también? ¿Cómo la perciben? Son manifestaciones pacíficas, lo que se está haciendo es demostrarle a las autoridades, tanto al presidente como al Congreso, que el pueblo de Guatemala se opone al autoritarismo y sobre todo a la corrupción. Entonces, creo yo que esto sentará un precedente muy importante y un disuasor que permitirá que se cumpla con las demandas. Las demandas que se están impulsando son muy concretas. Una es la renuncia de los diputados que firmaron dos decretos que pretendían generar impunidad y eso se hizo hace una semana. Lo otro es que se vuelva a revisar la inmunidad para el presidente de la República, que el Congreso de la República se lo había retirado también hace una semana. Y además que se revise la ley electoral y de partidos políticos, sobre todo eso. Y hay otras demandas que tienen que ver incluso con la renuncia de los ciento siete diputados que votaron en favor de la impunidad. Pero se ha centrado en que sea para los firmantes de esa iniciativa delito. En principio, bueno, años atrás de la historia reciente de Guatemala, también se originaron este tipo de manifestaciones en el mismo escenario y también pidiendo la renuncia, en este caso, del expresidente Otto Pérez Molina. Las horas que vienen, las próximas horas, podrían ser también definitorias para lo que sería el gobierno del presidente Jimmy Morales o el mantenimiento del presidente Jimmy Morales en el poder. ¿Qué cree usted? Mire, la estrategia que se tiene es que luego de esta protesta, se tendrá que hacer propuestas. Ya hay un equipo de personas que están trabajando propuestas. La Conferencia Episcopal de Guatemala, la Alianza Evangélica de Guatemala y la Iglesia Judía le han pedido a un espacio social denominado Foro Guatemala, que sea el Foro Guatemala, que es un espacio heterogéneo donde hay empresarios, sindicatos, universidades, etcétera, que convoque a la misma sociedad, a organizaciones de la sociedad para buscar una solución. Porque tememos que Jimmy Morales o el Congreso de la República vayan a buscar la manera de generar un diálogo paralelo a este legítimo para tratar de perpetuarse durante el tiempo que les queda en el poder. Así que será el Foro Guatemala, que ya ha aceptado este reto, el que tendrá que estar haciendo propuestas en el corto plazo. ¿Ustedes consideran que podrían en las próximas horas arreciarse este tipo de protestas de los ciudadanos? Mire, yo creo que sí. La clase media está empoderada. El Foro Guatemala demostró que tiene fuerza en el 2015. En aquel momento se realizaron protestas por todo el país. Roxana y Otto Pérez tuvieron que renunciar e incluso fueron apresados. Y las condiciones actuales son muy similares a las del 2015. Con la diferencia que ahora el gobierno está invirtiendo grandes cantidades de dinero en net centers y hay buenas personas que están apoyando al gobierno y que están activamente en los net centers cuestionando este tipo de actividades como el de hoy. Pero lo interesante es que en la protesta del día de hoy, incluso hay empresarios que están apoyándola y que decidieron parar actividades el día de hoy para rechazar la corrupción que está imperando en Guatemala. Fíjese, profesor. También el propio presidente Jimmy Morales ayer en el Foro de las Naciones Unidas dijo que estaba pidiendo o proponiendo que se revise el convenio que tiene Guatemala con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en su país. ¿Qué términos se tendrían que revisar según su criterio en este acuerdo? Bueno, según mi criterio, ninguno. Según el criterio de Jimmy creo que él juzgaría que se emine la CICIG de Guatemala porque hay que tomar en cuenta que el hermano y el hijo del presidente están siendo procesados por investigaciones que realizó la CICIG. El mismo presidente está a punto de ser procesado si se le retira la inmunidad, también por investigaciones que realizó la CICIG. Y los asesores de Jimmy, que son en buena medida militares que violaron los derechos humanos corruptos y algunos narcotraficantes, también podrían ser procesados. Entonces Jimmy Morales está buscando protegerse él, a su familia y luego a sus amigos. Y una forma de hacerlo es debilitar a la CICIG o anularla. Pero creo que aquí Jimmy Morales tendrá que enfrentarse a la presión social, a la presión del pueblo de Guatemala, que sí apoya a la CICIG y que no va a tolerar que se debilite su mandato. Muchas gracias profesor, gracias por este contacto y por todos los aportes que siempre nos hace sobre el análisis de la situación actual en su país. Es un placer. Bueno, era el profesor Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo Guatemala conversando con nosotros sobre las últimas horas y también sobre el futuro de lo que se espera a raíz de esta crisis institucional planteada en Guatemala. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. Gracias por ver el video.